Atendió al alcalde provincial de Cañete y al director de un hospital de Suyana, quienes le pidieron demandas adicionales al presupuesto asignado para el año 2025. El titular del Parlamento, Eduardo Salguana Cavides, recibió al alcalde de la Municipalidad Provincial de Cañete, José Alcántara Malásquez, quien le pidió su apoyo para mejorar las vías de acceso, que son fundamentales para garantizar la transitabilidad y el bienestar de los pobladores de Cañete. Tenemos una necesidad que nos aqueja desde bastante tiempo, que es el tránsito y el caos que tenemos dentro de nuestra provincia. Y estamos teniendo un proyecto que es importante para descogestionar el tema de la transitabilidad. Es una obra que se llama, o está denominada, Circunvalación Sur, que tiene un promedio de más o menos como 23 millones, son casi 3 kilómetros de pistas y veredas que necesitamos. Salguana Cavides destacó la importancia de trabajar de la mano con las autoridades locales para identificar soluciones efectivas a los problemas que enfrentan los ciudadanos. El burgo maestre agradeció la predisposición del presidente del Congreso. Nos va a ayudar bastante, nos ha dado las pautas, nos ha, de una u otra manera, indicado conversar con las personas indicadas para poder avanzar. Yo creo que por ahí tenemos una luz de esperanza que las cosas van a salir bien. Así que agradecido nuevamente que nos hayan brindado un espacio para poder transmitirle nuestra necesidad y más aún, que nos puedan ayudar. A su despacho también llegó Iván Calderón Castilla, director ejecutivo del Hospital Dos de Suyana, en Piura, quien solicitó una partida presupuestal de 10 millones de soles para la contratación de vigilancia del nuevo hospital ubicado en la provincia de Suyana. Nosotros tan luego lo recibamos, tenemos que tener ya personal de mantenimiento y personal de vigilancia y eso implica que nosotros tengamos presupuesto que actualmente no lo tenemos porque manejábamos el otro hospital y el otro hospital, bueno, está con sus recursos, pero esos son sus recursos y no tendríamos para comenzar ya a programar todas las actividades que tenemos que hacer en el otro hospital. El director señaló que es fundamental que esta partida sea considerada en la ley de presupuesto que se debatirá en las próximas semanas en el Congreso. El titular del Parlamento, a través de su política de puertas abiertas, reafirmó su compromiso con el desarrollo y la mejora de la infraestructura en el país.